Eres como una mariposa Vuelas y te posas más de boca en boca Fácil y ligera de quien te provoca Yo soy ratón de tu ratonera Trampa que no mata pero no libera Vivo muriendo prisionero Mariposa traicionera Todo se lo lleva el viento Mariposa no regreso Ay mariposa de amor, mi mariposa de amor Ya no regreso contigo Ay mariposa de amor, mi mariposa de amor Nunca jamás junto a ti Vuela amor, vuela dolor Y no regreses a un lado Ya vete de flor en flor Seduciendo a los cristilos Y vuela cerca del sol Pa' que sientas lo que es dolor Ay mujer, como haces daño Pasan los minutos cual si fueran años Mira estos celos, me están matando Ay mujer, que fácil eres Abres tus alitas, muslos de colores Donde se pasan tus amores Mariposa traicionera Todo se lo lleva el viento Mariposa no regreso Ay mariposa de amor, mi mariposa de amor Ya no regreso contigo Ay mariposa de amor, mi mariposa de amor Nunca jamás junto a ti Vuela amor, vuela dolor Que tengas suerte en tu vida Ay, 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 dolor Yo te lloré todo un río Ay, 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 amor Tú te me vas a volar Ay, 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 roar Amor mío Si estoy debajo del vaivén de tus piernas Si estoy hundido en un vaivén de caderas Esto es el cielo, es mi cielo Amor fugado Me tomas, me dejas, me exprimes y me tiras a un lado Te vas a otros cielos y regresas como los colibrís Me tienes como un perro a tus pies Otra vez mi boca insensata Vuelve a caer en tu piel Vuelve a mí en tu boca y provoca Vuelvo a caer de tus pechos a tu par de pies Labios compartidos Labios divididos Mi amor Yo no puedo compartir tus labios Y comparto el engaño Y comparto mis días y el dolor Yo no puedo compartir tus labios Oh amor Oh amor Compartidos Amor mutante Amigos con derecho y sin derecho de tenerte Siempre Y siempre tengo que esperar paciente El pedazo que me toca de ti Relámpagos de alcohol Las voces solas llorar en el sol Mi boca en llamas torturada Te desnudas angelada Luego te vas Otra vez mi boca insensata Vuelve a caer en tu piel de miel Vuelve a mí tu boca duele Vuelvo a caer de tus pechos a tu par de pies Labios compartidos Labios divididos Mi amor Yo no puedo compartir tus labios Que comparto el engaño Y comparto mis días y el dolor Ya no puedo compartir tus labios Que me parta un rayo Que me entierre el olvido Mi amor Pero no puedo más Compartir tus labios Compartir tus besos Labios compartidos Te amo con toda mi fe sin medida Te amo que estés compartida Tus labios tienen el control Te amo con toda mi fe sin medida Te amo que estés compartida Y sigues tú con el control Y sigues tú con el control Sabes cómo te deseo No sabes cómo te he soñado Si tú supieras que me muero Por tu amor y por tus labios Si tú supieras que soy sincero Y yo soy derecho y no te fallo Si tú supieras lo que te quiero Podría verte todo hasta mis ojos Pero tú ya tienes otro Un tipo frío y aburrido Un tonto que es un reprimido Eso no te pega a ti No te va Oye mi amor No me digas que no Íbamos juntando las almas Oye mi amor No me digas que no Íbamos juntando los cuerpos Conmigo tú alucinarías ¿Cómo no? Conmigo tú hasta el fin del mundo Conmigo yo me perdería Contigo yo quiero todo y nada Medias Pero tú ya tienes otro Un tipo frío y aburrido Un tonto que es un reprimido Eso no te pega a ti Eso no te pega a ti No te va No, 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 no Oye mi amor No me digas que no Íbamos juntando las almas Oye mi amor Oye mi amor No me digas que no Íbamos juntando los cuerpos Oye mi amor No me digas que no Íbamos juntando las almas Oye mi amor No me digas que no Íbamos juntando los cuerpos No me digas que no Oye mi amor Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Mandándome al olvido, que cosa más injusta amor. Fuiste matando mis pasiones, tachando mis canciones. Me tenías pisoteado, estaba desahuciado. No es justo no beber. Este mundo ya giró, y ahora te tocó perder. Bebé, te lloré todo un río. Bebé, te lloré a reventar. Bebé, te lloré a reventar. Oh, no, 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 no tienes corazón. Oh, no te vuelvo a amar. Te lloré todo un río. Ahora llórame un mar. Ya no me busques, ya es muy tarde. Ya tengo otro amor. Una chula sirena que nada en mi piel. Yo te perdono, no hay rencores. Solo los dolores. Mi alma está arañada. Y ahora en el suelo mojado. No es justo no beber. Oh, 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 oh. Pero este mundo ya giró, y ahora te tocó perder. Bebé, te lloré todo un río. Bebé, te lloré todo un río. Bebé, bebé, bebé. Bebé, te lloré a reventar. Bebé, bebé. Oh, no, 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 no tienes corazón. Oh, no te vuelvo a amar. Te lloré todo un río. Ahora llórame un mar. No te vuelvo a amar. No, 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 no. Perdón un río que lloré. Perdón que no te vuelvo a amar. No, 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 no. Y no te vuelvo a amar Verdad que en un río te lloré Verdad que no te vuelvo a amar No, 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 no Pierdete en tu amar Verdad que en un río te lloré Verdad que en un río te vuelvo a amar Llórame, llórame, llórame Verdad que en un río te lloré En el muelle de San Blas Él juro que volvería Y en papá de llanto ella juro que esperaría Miles de lunas pasaron Y siempre ella estaba en el muelle esperando Muchas tardes se anidaron Se anidaron en su pelo Y en sus labios Llevaba el mismo vestido Y por si él volviera no se fuera a equivocar Los cangrejos le mordían Su ropaje, su tristeza y su ilusión Y el tiempo se escurrió Y sus ojos se le llenaron De amaneceres Y del mar se enamoró Y su cuerpo se enraizó En el muelle Sola, sola en el olvido Sola, sola con su espíritu Sola, sola con su amor en mar Sola, en el muelle de San Blas Su cabello se blanqueó Pero ningún barco a su amor le devolvía Y en el pueblo le decían Le decían la loca del muelle de San Blas Y una tarde de abril Le intentaron trasladar Al man y comió Nadie la pudo arrancar Y del mar nunca jamás La separaron Sola, sola en el olvido Sola, sola con su espíritu Sola, sola con su amor en mar Sola, en el muelle de San Blas Sola, sola con su amor en mar Solar, sola en el olvido Solar, sola en el olvido Solar, sola con su espíritu y no 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 Sola, sola con su amor el mar Sola, el muelle de San Blanc Se quedó, se quedó sola, sola Se quedó, se quedó con el sol y con el mar Se quedó ahí, se quedó hasta el fin Se quedó ahí, se quedó en el muelle de San Blanc Sola, sola con su amor el mar Iba caminando por las calles Empapadas en olvido Iba por los parques con fantasmas Y con ángeles caídos Iba sin luz, iba sin sol Iba sin un sentido, iba muriéndome Iba volando sobre el mar con las alas rotas Ay amor, apareciste en mi vida y me curaste las heridas Ay amor, eres mi luna, eres mi sol Eres mi pan de cada día Y apareciste con tu luz No, nunca te vayas No, no te vayas, no No, nunca te vayas, no te vayas Tú eres la gloria de los dos Hasta la muerte Era un mundo de ilusión Yo estaba desahuciada Yo estaba abandonada Vivía sin sentido Pero llegaste tú Ay amor, tú eres mi religión Tú eres luz, tú eres mi sol Abre el corazón Abre el corazón Hace tanto tiempo corazón Vivía en dolor y en el olvido Ay amor, eres mi bendición Ay amor, eres mi bendición Mi religión Eres mi sol Que cura el frío Y apareciste con tu luz No, no abandones No, nunca mi amor Gloria a los dos Tú eres sol Tú eres mi todo Todo Tú eres bendición Ay amor, tú eres mi religión Tú eres luz, tú eres mi sol Abre el corazón Abre, abre el corazón Viviré estando a tu lado Viviré estando a tu lado Con tu luz Moriré estando a tu lado Eres gloria Eres gloria y bendición Eres gloria y bendición Eres tú mi religión Y esa eres salvación Y esa eres salvación Peña ¡Suscríbete! 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 Por las calles empapadas en olvido Iba por los parques con fantasmas Y con ángeles caídos Iba sin luz, iba sin sol Iba sin un sentido Iba muriéndome Iba volando sobre el mar Con las alas rotas Ay amor, apareciste en mi vida Y me curaste las heridas Ay amor, eres mi luna, eres mi sol Eres mi pan de cada día Y apareciste con tu luz No, nunca te vayas No, no te vayas, no Tú eres la gloria de los dos Hasta la muerte Era un mundo de ilusión Yo estaba desahuciada Yo estaba abandonada Vivía sin sentido Pero llegaste tú Ay amor, tú eres mi religión Tú eres luz, tú eres mi sol Abre el corazón Abre el corazón Abre el corazón Ay amor, eres mi bendición Ay amor, eres mi bendición Mi religión Tú eres luz, tú eres mi bendición Ay amor, tú eres mi religión Tú eres luz, tú eres mi sol Abre el corazón Abre el corazón Abre el corazón Abre, abre el corazón Eres mi corazón Eres tú mi religión Eres tú mi religión Eres tú mi bendición Y hasta eres salvación No tenía nada Y hoy te tengo con la gloria Con la gloria, con la gloria Amor, 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 amor Amor